El Cuerpo de Bomberos de Chile constituye una institución presente desde la fundación de nuestra nación. La necesidad de sus servicios es absoluta, requiriéndose sus funciones todos los días del año, las 24 horas del día. A partir de su importante función se requieren de medidas de protección a sus integrantes tendientes a resguardar sus derechos y su labor en ámbitos de tanta complejidad como lo es en enfrentar un incendio, ya que en repetidas oportunidades su trabajo se ha visto dificultado por la acción de los propios afectados o personas anexas quienes han atentado no solo contra su actuar sino además contra su integridad física. Al interior de la Comisión de Bomberos se debate un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra personal de bomberos en actos de servicio. Y para conversar acerca de este tema vamos a tomar contacto con el presidente de la Comisión de Bomberos, el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Karen. Mucho saludable. Diputado, consultarle acerca de esta iniciativa. En la Comisión están trabajando arduamente por sacar adelante este proyecto, pero hubo alguna discusión en la última sesión en lo que tiene que ver con acordar una indicación sustitutiva. Pero antes me gustaría recordar cuál es el contexto de este proyecto, cuál sería la pena a la que se verían expuestas las personas que cometieran este delito de agresión en contra de bomberos. Bueno, la idea matriz de este proyecto es dar protección a bomberos, es sancionar el maltrato de obra a bomberos en ejercicio de sus funciones o impedir que los voluntarios realicen su cometido en caso de un incendio o una catástrofe. Este es un tema que se ha conversado con la Junta Nacional de Bomberos, han habido muchos casos a nivel nacional, sobre todo en lugares o poblaciones conflictivas en donde muchas veces los voluntarios y voluntarias acuden a controlar un incendio y lamentablemente se ven sobrepasados y muchas veces atacados por vecinos del sector y esto impide el normal desarrollo de la actividad que ellos pretenden realizar. El bien jurídico tutelado no solo es la integridad del propio voluntario o voluntaria, sino también el que sean capaces de socorrer, mitigar o salvaguardar no solo las vidas, sino también los bienes de muchas familias. Imaginémonos que, o nos ponemos en el caso, en la situación de que se impida el desarrollo de la actividad bomberil en una emergencia, en un siniestro que afecte a un conjunto habitacional en altura, a un condominio, a un edificio de departamento. Lo que se pretende salvaguardar entonces con la idea matriz de este proyecto es sancionar tipificando el maltrato de obra a bomberos y bomberas en funciones o a aquellos que impidieran de una u otra manera que se desarrolle la labor de bombero. Diputados, se hablaba al interior de la comisión que la pena podría ser considerada como excesiva y que tal vez sería, digamos, en palabras más coloquiales, un poco, mucho, lo que se podría exponer la persona que atente contra bomberos cuando va a controlar algún incendio. Por técnicas legislativas lo que se trató de hacer ahí es recuperar o retomar un proyecto de ley que ya estaba radicada en la comisión de bomberos para poder dar una agilidad al trámite legislativo manteniendo obviamente la idea matriz. Y claramente hay un consenso dentro de la comisión y también del académico informante que fue Enrique Aldunate de que hay una absoluta desproporción en la sanción que se pretende aplicar, que se homologa muchas veces incluso a un homicidio simple. Lo que hemos acordado en la comisión, esto es una comisión bastante especial, en donde se aunan los esfuerzos y las voluntades de todos los integrantes en orden a poder construir una indicación sustitutiva que permita homologar y darle proporcionalidad a la pena con la cual se pretende sancionar este tipo penal, ya sea a través de un agravante con las circunstancias que ya están sancionadas el día de hoy o con un tipo penal específico. Así que estamos trabajando junto con la Secretaría, con Enrique Aldunate y también con todos los miembros de la comisión, en una indicación sustitutiva que nos permite en la siguiente sesión lograr un consenso respecto a la sanción específica que se va a aplicar a este tipo de delitos y poder avanzar en la continuidad. Lo que sí existe absolutamente es un consenso de que es necesario sancionar el maltrato de obra a los voluntarios de bomberos y también sancionar a quienes impiden o alteren el normal desempeño de la función de bomberos. Claro, la mirada que se da desde el punto de vista del abogado penalista era que se estaría castigando un riesgo incrementado y se dio el ejemplo de quien maneja, por ejemplo, un estado de ebriedad que puede beber mucho alcohol y llega a su casa y no comete ningún delito. Pero que, claro, se está generando entonces este riesgo incrementado. Bueno, este riesgo, esta sanción a este maltrato que impidiera el desarrollar las funciones de bomberos claramente habla no de un delito de resultado, sino de un delito de riesgo. Ahí también se analizó la posibilidad de un concurso real de delitos, de un eventual delito preterintencional. Bueno, es la gracia o es el trabajo que se desarrolla en las comisiones que efectivamente se enriquece con la opinión de abogados informantes, expertos en distintas materias, más la capacidad, el expertise o el aporte que tienen cada uno de los que nos integramos en la Comisión de Bomberos. Y junto también a una opinión que para nosotros es muy importante en nuestra comisión, que es la Junta Nacional de Bomberos. Así que se enriquece un proyecto, es una idea matriz, que esperamos llegue este proyecto a ser ley muy pronto y obviamente con el trabajo y el enriquecimiento que tiene en el desarrollo de la propia comisión, ya sea a través de los invitados o la propia experiencia que también plantean las y los integrantes de la Comisión de Bomberos. Ok. Le queremos agradecer la gentileza, diputado Leiva, por habernos acompañado el día de hoy para hablar acerca de este tema de bomberos, instancia que usted presida acá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a usted, Carlos. Un abrazo. Gracias. Seguimos conversando sobre el proyecto de ley que busca penalizar, castigar a quienes impidan que bomberos puedan llegar a apagar incendios, a combatir distintas catástrofes. Y para continuar conversando de ese tema, vamos a tomar contacto con el diputado Iván Norambuena de la UDI, integrante de la Comisión de Bomberos. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto saludarles. Muy bien, aquí estamos. Diputado, consultarle acerca de esta iniciativa que se está viendo al interior de la Comisión de Bomberos. Parece sorprendente tener que debatir una iniciativa para castigar a personas que impidan que bomberos lleguen a hacer su labor. Una labor que por lo demás es voluntaria y en la cual ellos están arriesgándose a tener accidentes y a tener un montón de complicaciones en el camino a poder controlar incendios u otras catástrofes. Bueno, sí, esto tiene un origen como iniciativa de un grupo de parlamentarios encabezados en aquella época por el diputado Jorge Ulloa y otros que firmamos este proyecto y tomando como antecedente la situación que hemos vivido en distintos lugares del país. No solo en las grandes ciudades como Santiago, Concepción y otras, sino que incluso en comunas chicas donde lamentablemente el llamado bombero para algún siniestro se ha visto impedido de poder actuar por ciertas organizaciones en población que no le permiten desarrollar su trabajo incluso con violencia contra bomberos. Y eso nos ha llamado mucho la atención y algo hay que hacer. Lamentablemente se han dejado pasar distintas situaciones y creemos que esta es la oportunidad que por la vía legislativa podamos subsanar esta situación. Diputado, actualmente hay mecanismos de protección para lo que tiene que ver con las falsas alarmas o para quienes obstaculicen el trabajo, pero no se había llegado a tanto en términos de legislación de penalizar finalmente a quien impida el trabajo o quien maltrate a los bomberos. Bueno, todos sabemos que el trabajo de bomberos es voluntario, dejando de lado muchas veces su tiempo familiar, de trabajo, de punto de vista laboral, también para entregarlo al servicio de los demás. Y concurren también con el afán de salvar vidas. Y cuando nos vemos enfrentados a situaciones como esta de violencia contra los bomberos, contra la institución, hay que buscar alternativas. Y si bien el proyecto que entró en discusión, justamente ayer en la Comisión de Bomberos tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos juristas, desde el punto de vista penal, donde hacen cierta comparación con otras sanciones. Pero lo que queremos es que definitivamente el Congreso, esta Cámara de Diputados, se pronuncie definitivamente de qué es lo que vamos a hacer. Un proyecto en discusión, busquemos las alternativas, pero definitivamente tiene que haber sanción. Sí, diputado, uno de los temas que se dio al interior de la Comisión en el debate fue el tema de por qué bomberos, por qué, digamos, penalizar el maltrato a bomberos. Podría surgir que gente, por ejemplo, médicos o enfermeras que también se ven expuestos cuando atienden a determinadas personas, que también pueden correr algún riesgo, podrían, digamos, también debatir y decir por qué nosotros, por qué no otros gremios también se nos protege de manera similar a las que eventualmente este proyecto quiere proteger en el caso de los bomberos. Bueno, cualquier situación de violencia yo creo que hay que enfrentarla. Lo que pasa es que aquí estamos en forma específica, en una comisión de bomberos que por lo general en sus decisiones es apolítica y que tomamos decisiones en conjunto, entre todos está el antecedente justamente de que en esta comisión nunca hemos tenido una votación, sino que nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a mejorar y nos hemos focalizado en la actividad de bomberos en Chile. Ahora que existan otras situaciones, como también maltrato a carabineros y a otras organizaciones que prestan un servicio a la comunidad, nos podemos en el lugar que corresponde también buscar las alternativas de sanción si es que estas no existen. Diputado, finalmente preguntarle acerca de la institución, de la opinión que ha generado en los representantes de la institución de bomberos a lo largo del país esta iniciativa. Sabemos que al interior de la Comisión de Bomberos hay varios proyectos de ley que se están debatiendo en orden a poder mejorar la función de los bomberos, no solamente protegerlos de este maltrato, sino que también de otros tipos de situaciones como sus bienes o también en alguna oportunidad y que tanta polémica generó el hecho de que tuviesen que pagar peajes, por ejemplo, cuando se dirigían a combatir algún siniestro. Bueno, hemos ido avanzando. Somos todos testigos de que esta comisión, desde su funcionamiento, que inicialmente era una comisión especial, hoy día en la Cámara de Diputados es una comisión permanente que tiene sus sesiones ordinarias y que está abordando cada uno de los temas que le afectan o que le podría beneficiar a la institución de bomberos. Hemos ido avanzando mucho, tal como usted menciona, algunos de los temas ya han sido solucionados y por otro lado hay una ley marco que nosotros también en esta comisión y en este congreso aprobó, donde de alguna manera ayuda al financiamiento y a la operación de bomberos en Chile, que no solo dependan de la rifa, del bingo, de la colecta que se hace muchas veces en el año, sino que eso sea un complemento para la operación de bomberos. Esta es una institución que tenemos que cuidar, tiene un gran prestigio en nuestro país y se lo ha ganado por el servicio que presta la comunidad. Claro, además al interior de la Comisión de Bomberos hay varios bomberos voluntarios también, hay varios parlamentarios que participan en distintas compañías. Así es, son parte interesada, pero lo hacen de muy buena fe. Diputado, quiero agradecer la gentileza de haber conversado con nosotros acerca del trabajo de la Comisión de Bomberos y en específico de este proyecto de ley. Que esté muy bien, muchas gracias. A ustedes, muy amable. El artículo 1 de la Ley 20.564, Marco de Bomberos, distingue a esta institución como un servicio de utilidad pública, atendiendo gratuitamente y de forma voluntaria las emergencias ocasionadas por la naturaleza o el ser humano. De esta manera, le corresponde al Cuerpo de Bomberos la difícil tarea de hacer frente a los incendios de diversas especies y en distintos lugares, hecho que requiere de un alto profesionalismo y equipamiento, pero fundamentalmente de vocación y espíritu de ayuda hacia la comunidad en general. Prueba de esto lo constituye la circunstancia que, como pocos cuerpos de bomberos existentes en el mundo, el de nuestro país, sus integrantes, no perciben remuneraciones alguna por el desempeño de su alta labor social. Esto ha sido temas del día de hoy, donde conversamos acerca de esta iniciativa que se debate al interior de la Comisión de Bomberos de la Cámara. ¡Gracias!